Él quería jugar una mala pasada al perro, pero le salió al revés. Se escondió para sorprender a su mascota que, viéndose liberada de su presencia, no lo pensó dos veces. Se embutió tres de los cuatro panes que estaban sobre la mesa. Esta vez, un dicho popular sienta muy bien al amo de este Golden. Fue por lana y salió trasquilado. Este video en la cuenta Sanfa en X tiene 2.6 millones de visualizaciones. Esta es una abuela traviesa. Tiene tiempo para encestar discos, pelotas en vasos, hacer travesuras con su nieto, que seguramente es quien le acolita. Ella tiene 98 años y su actitud es digna de aplaudir. Se celebra que siga conservando el humor de un niño. Este clip en su cuenta de Instagram, Rose Smith, tiene más de 94 mil me gusta. Polina Berejina es una gimnasta olímpica nacida en Moscú, pero reside en España desde los cuatro años. Ella es experta en danza y el balón parece una extensión de su cuerpo. Con 26 años, es una de las representantes de España en los Juegos Olímpicos de París y para esto empezó a prepararse desde los siete. Este video es en la final de la Liga de Iberdrola que fomenta la gimnasia femenina. Este video tiene 15 mil visualizaciones. Ellos juegan fútbol en el Llano de Colombia, donde hay un equipo, el tercero en la cancha, de vaquillas. Los jugadores intentan meter un gol mientras huyen de los animales. No hay allí la menor idea de que es un deporte extremo. Solamente juegan así y si las vaquillas se embisten los jugadores, esperan no salir abollados. Este video tiene 86 mil visualizaciones y 822 me gusta. Recuerde que para más información puede visitar www.ecuavisa.com